¡Gracias por ver el video! Torá al Instante Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7 y 30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante Salón mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial. De Torá al Instante, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Desde Israel, Casa Integral, aquí estamos en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte. Una nueva semana, un cheminí, un nuevo comienzo, un nuevo tema y por supuesto como siempre un tema apasionante, por supuesto. En estos días compartía con un querido hermano de Isi, Israel Casa Integral Local. Aquí en casa nos reunimos, compartimos. Y entre los temas que tratábamos de la vida, del diario vivir, de los quehaceres de cada día. Él me compartía que en un lugar de su casa donde vive hay un sitio, hay una silla de madera que cuando adquirió aquel lugar, esa silla estaba allí. Y desde que él llegó a ese lugar, que Adonai les entregó por demás, siempre dijo, esa silla será mi lugar de oración. Será mi lugar de oración. Y allí ha estado la silla. Evidentemente, conozco perfectamente el lugar y conozco la silla. Me comentaba mi amado hermano que un día, hace poco, muy temprano en la madrugada, Adonai lo despierta y lo llama a orar. Entonces, aunque la madrugada seguramente puede ser un tanto fría, por supuesto, tenía que ir a su silla, a ese lugar donde específicamente Adonai le dijo que era su sitio de oración. Qué bonito el tema, su sitio de oración. Qué bueno que podamos tener cada uno de nosotros un lugar especial. Dice la palabra, enciérrate en tu cuarto y hora, en lo íntimo, en lo privado. Pero qué bueno cuando tenemos un lugar. Ustedes saben, les he hablado en muchas ocasiones de la importancia del hipodedud, el salir al jardín, en tu entorno, hablar con Hachén, hablar como estamos hablando en este mismo momento. Así es que mi amado hermano, pues en obediencia a esa palabra que Adonai le llama a las tres de la mañana, sale a ese lugar, bastante fría a la madrugada por demás. Y estando allí en la silla, lo primero que él quiso hacer en su oración fue cubrirse con su talí, con su manto de oración. Pero qué ocurrió, que justamente su manto de oración no lo tenía. Y por un momento preguntó, ¿dónde está mi talí? ¿Dónde quedó mi talí? No sé dónde pude haber dejado mi talí. Y pensando y pensando por su manto de oración, recordó que durante la reunión de Shabbat lo había dejado en la congregación. Bueno, inmediatamente viene una voz del Eterno y le dice, así como dejas tu talí en un lugar o por acá o por allá, así está tu vida. Y dice que fue un momento de una exhortación con el Padre tan profunda, porque nos hemos descuidado muchas veces. Nos descuidamos en nuestra oración, nos descuidamos en los elementos que nos acompañan. Ustedes saben que el talí como tal no tiene un poder en particular, pero ese manto de oración, encerrarnos en el talí, es algo especial. Cuando recuperó su talí, a los siguientes días recuperó su talí y repitió el ejercicio muy temprano en la mañana y regresó a su silla de oración. Y estando allí, se cubrió con su manto de oración y me compartía cómo en ese momento él recibió un fuego impresionante del Ruah Jacobi sobre su vida. Y cómo Hashem le ministró y le hablaba profundamente a su corazón, diciéndole, Es necesario que nos apartemos completamente de todo lo que nos quita la relación, la intimidad, la vida de la Torá, la vida con Hashem, la vida con la palabra. Y traigo a colación el testimonio, porque de esa reunión y de ese momento, Hashem inmediatamente hablaba a mi corazón y me trajo el tema de esta semana. Dígalo conmigo, apartados de Adonai, nada podemos hacer. Separados de Hashem, nada podemos hacer. No importa cuánto dinero, propiedades, riqueza, intelecto, títulos tengamos, apartados de Adonai, nada podemos hacer. Entonces vamos a hacer un recuento en el programa inicial de semana para el día de hoy, en el que exploraremos algunos textos bíblicos a la luz de la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia y en todo el contexto bíblico, para un tema que seguramente algunos de ustedes, en lo personal lo he pensado muchas veces, nos enseña la palabra que es necesario que nos separemos, que nos apartemos, que no podamos tener contaminación con el mundo. Apartados del mundo, apartados de la oscuridad, Adonai nos tomó de la oscuridad, del pecado, del paganismo, de la idolatría, y nos separó inmediatamente y nos trae a la luz, a la luz admirable, a la luz que es nuestro amado Yeshua, el Mashiach. Así es que, como nosotros viviendo en el mundo en el cual estamos, estamos rodeados de todo tipo de contaminación, todo tipo de gentes tóxicas, todo tipo de gentes amargas, gentes depresivas, gentes contradictorias, gentes de mal carácter, gentes de lenguaje soés, gentes atrevidas en todos los sentidos de la palabra, gentes hipócritas, gentes que a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo, gentes que no quieren saber absolutamente nada que tenga que ver a la luz de la palabra, gentes que nos rodean, gentes, gentes, muchos que incluso te dan la palmadita en el hombro, pero sin embargo, a tu espalda hablan, murmuran, juzgan, critican, difaman, la sonará. Y como diríamos en un argot popular, cuando das la espalda, cuidado con tu espalda, porque probablemente te puedan lastimar. Estamos rodeados de todo esto, y cuando hacemos una evaluación de este punto, nos daremos cuenta que nuestro amado Mashiach, Yeshua Mashiach, vivía pendiente y atento a que sus discípulos, que habían participado de la contaminación del mundo, antes de ser llamados, por supuesto, ahora que están en su grupo, en su formación, en su discipulado, Hashem está pendiente de que ellos no se contaminen con el mundo. Y así es nuestro diario vivir. Hay tantas áreas, cada uno de nosotros sabe en qué áreas de su vida, de nuestra vida, de mi vida, aún todavía necesitan tratamiento, cirugía, para evitar contaminarnos con el mundo. ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Qué escuchan nuestros oídos? ¿Qué habla nuestro corazón? ¿Hablamos con sabiduría, con entendimiento, con palabras? ¿Somos luz? ¿Escuchamos sabiduría, entendimiento, palabra? ¿O prestamos nuestros oídos para la contaminación del mundo? ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Qué ven nuestros ojos? Acompáñenme, por favor, para dar comienzo a esta historia, a algunos textos que evidentemente no podemos pasar por alto, porque en la introducción del tema, pues hay muchos textos bíblicos que nos van a acompañar y nos van a rearguir, y los hemos leído en muchas ocasiones, pero necesitamos traerlos a esta reunión de semana, porque algo Adonai grande nos va a hablar durante este recorrido, repito con un tema apasionante. Dice la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 5 y en el verso 13, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La tierra. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». En otros tiempos probablemente pensamos, algún dicho popular decía, cuando nos ocurría algo mal o algo que no esperábamos, decía la gente, un argot popular, un dicho popular decía, «Es que sí estoy salado». Oiga, pero es que usted sí es que está salado, no, pero es que a usted sí le pasan cosas. Usted está salado en todo, le va mal en todo. Usted tiene una mala sal», decían, recuerdo que era el comentario popular, por lo menos en mi país. Pero cuando venimos a la palabra y Mateo 5.13 nos dice que nosotros, yo soy la sal de la tierra, entonces mi pregunta sería, entonces, ¿por qué aquella gente diría, usted sí es que está muy salado? Porque si nosotros, que somos la sal de la tierra, no permanecemos en el sabor de la sal, esa sal que perdura, esa sal que guarda, esa sal que permite que no haya contaminación, esa sal que da el sabor, el sabor. Yo no sé cuántos de ustedes, a lo mejor, no pueden comer alimentos con mucha o poca sal, no sé, pero la sal es la que determina el sabor de los alimentos. Nosotros somos la sal de la tierra, por lo tanto, si perdemos la esencia de la sal, del sabor, de la vida, de la palabra, entonces, de nada serviremos en esta tierra. Acompáñenme, por favor, también al libro de Mateo, aquí mismo donde estamos en el capítulo 5, a partir del verso 14, es decir, el siguiente verso que estamos en la lectura de Mateo 5.13.14 y hasta el verso 17. Vosotros sois la luz del mundo. Estas expresiones en la Reina Valera, sois, nosotros somos, dígalo, yo soy la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino la menorá y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, delante de los hombres, delante de este mundo perverso, de este mundo contaminado, de este mundo tóxico, de este mundo de oscuridad, nosotros, los creyentes en Mashiach, los creyentes en Torah, los que hemos recibido y convertido nuestro corazón para que estemos en el propósito de Adonai, entonces somos la luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, a vuestro Padre, a nuestro amado Hashem. Verso 17 es un texto que no podemos pasar por alto en una semana tan impresionantemente importante como esta. Separados del mundo. Dice la palabra, no penséis, dice Yeshua, no penséis, ni siquiera lo piensen por un momento, que he venido para abrogar, que he venido para quitar, que he venido para retirar, para anular, para cancelar, para demoler. Yo no sé cuántos sinónimos quisiéramos tener aquí. No piensen ni por un momento que yo he venido a anular la Torah, o los profetas, es decir, el Tanaj. No he venido a anular, no he venido a quitar, sino he venido a cumplir, a cumplir. He venido a cumplir. Por favor, dígalo conmigo. Nuestro amado Yeshua, nos enseña que Él no vino a quitar mandamientos, ordenanzas, y todo lo que está escrito en la Torah, todo lo contrario, vino a cumplir fiel y obedientemente en cada uno de los preceptos establecidos en la Torah. Porque si caminas conforme a todo lo que en este libro de la Torah está escrito, y haces todo conforme en cuanto al lleno se indica, entonces, mis amados, aunque estés en el mundo pervertido, corrupto y tóxico, mi amado, para ti que caminas en la obediencia, en el propósito y en el manual de vida, todas las cosas nos ayudan para bien. Y entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por favor, hermanos, ¿qué parte de la lectura de la Kadosh Torah? Yo no estoy aquí haciendo una enseñanza motivacional o trayendo textos de algún autor muy académico. No estoy hablando y parafraseando y leyendo también textualmente lo que he escrito está la palabra. No he venido a abolir, he venido a cumplir. En nuestro parashah de la semana anterior, en nuestro parashah de Terumah y en el día de Shabbat, hacía una pregunta a nuestros amados hermanos congregados en casa local e internacional. ¿Qué es lo que con mayor frecuencia nuestra palabra, la Torah, la Biblia nos enseña? ¿Qué es lo que nos repite constantemente en todos los parashah del año? Nos repite obediencia. Nos repite cumplan con lo que está escrito. Nos repite escuchen la voz de Adonai. Nos repite seamos fieles en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos. No lo repite hermanos. Alguien decía, bueno, pero pastores que ustedes hablan de diezmos y ofrendas a todo el tiempo. No, amado hermano, nosotros no. La palabra así lo indica. Yo no he venido a cambiar. Yo no he venido a alterar. Yo no he venido a aumentar. Yo no he venido a disminuir. Yo no he venido a retirar. Yo he venido a cumplir. Igual nosotros en el ministerio no venimos a hacer peticiones o a buscar lo suyo propio. Estamos cumpliendo con lo que escrito está. Y por supuesto, hay corazones que no están aceptos y se hacen renuentes y se incomodan y se molestan y se fastidian. Hermanos, ¿qué podemos hacer? I'm so sorry. Tienes que mirar tu corazón, guardar tu corazón y escuchar la palabra y obedecer la palabra. Porque es lo que escrito está. Y si verdaderamente somos la sal de la tierra, entonces no podremos permitir que la sal que somos cada uno de nosotros se diluya y pierda el sabor. Probablemente mucha gente quiere escuchar que no es necesario guardar Shabbat. Probablemente mucha gente quiere escuchar que ya esto fue abolido. Probablemente mucha gente quiere escuchar que no es necesario ofrendar. Probablemente muchos han escuchado que no tenemos templo, que no ofrenda no es necesaria, que el diezmo hay que repartirlo en tres o cuatro formas diferentes. No sé cuántas cosas se escuchan a través de estos medios en internet y pues cada quien es libre de enseñar lo que le parece y cada quien será libre de escuchar lo que le parece. Pero cada uno de nosotros también es libre en el discernimiento de escuchar lo que escrito está. Así es que tú eliges si verdaderamente eres la luz, si verdaderamente eres la sal de la tierra, elige a quién y con qué estás escuchando. ¿Estás escuchando con la voluntad de los hombres o estás escuchando con la voluntad de Hashem, del Ruach Kodesh a través de su palabra? Ahora, cada quien tiene libre albedrío para entrar en este proceso. Así es que quiero invitarlos, amados hermanos, para que vayamos a la Torah, al libro de la Torah. Vamos a ir al libro de Éxodo, Shemot. Y quiero hacerlo desde el principio porque muchas veces decimos, bueno, es que estos temas los tratamos desde el punto de vista neotestamentario. Neotestamentario, hermanos, nosotros ya no estamos ahí. Nosotros ya hemos subido un escalón muy importante que es entrar a Torah. Y cuando entramos a Torah, entonces debemos ir a la Torah, verificar lo que la Torah nos enseña y luego complementar con lo hermoso y grandioso que es el Brijadasha para entender que cada libro del Tanaj y cada libro del Brijadasha están absolutamente correlacionados. Como cordón de tres dobleces, ¿quién lo romperá? Hay un pacto, un Brit, una unidad, un Ejad perfecto entre los primeros libros y los últimos libros. Todos forman una unidad, como lo vimos cuando enseñamos la menorá. Cada uno de los brazos que componen la menorá, a su vez, están comunicados el uno con el otro. Libro de Éxodo, Shemot. Acompáñenme, por favor, al capítulo 10. En el capítulo 10, por favor, papel y lápiz, tome nota, vaya con su Biblia, lea conmigo, por favor. Vamos a leer varios versículos del capítulo 10 y probablemente el capítulo 11 y probablemente el capítulo 12 también. En el capítulo 10, a partir del verso 8, aquí estamos recordando en esta porción, la paracha Bo entra. Nos está hablando acerca de las señales y maravillas que ya las mencionamos en su paracha correspondiente. Bueno, son varios paracha. La plaga del ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, la plaga de las langostas. Puntualmente en el capítulo 10. Verso 8 dice, Y Moché y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, Andad, serví a Adonai vuestro Elohim. ¿Quiénes son los que han de ir? Moché respondió, Hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra convocatoria solemne para Adonai. Importantísimo ese texto. Porque cuando Hashem nos llama para estar separados del mundo, para estar apartados del mundo, porque ustedes saben, mis amados, perfectamente que el rey de este mundo se llama adversario, el enemigo, el adversario. Por lo tanto, si ustedes no están conmigo, contra mí estarán, dice Hashem. Y en el rey de este mundo, el rey de la vanidad, del pecado, de la idolatría, de la muerte, de la oscuridad. Si en nuestra familia no estamos todos, dice esta porción del verso 9, que Moché le responde a Faraón. Para ir a hacer adoración a nuestro Adonai, debemos ir todos. Papá, mamá, la suegra, los suegros, los nietos, los hijos, los animales, los niños, los ancianos, todos. Porque todos somos una familia. Y nos amamos. Y nos cuidamos. Y no podemos permitir que uno solo de nuestra casa, de mi casa, porque mi casa y yo serviremos a Hashem. No podemos permitir que de nuestra propia casa, nuestros hijos estén en el mundo. Es un punto muy delicado este, hermanos. Un punto que tenemos que bajar el timbre de la voz, hacer un selaj, una pausa, y preguntarnos en qué hemos fallado, en el transcurrir de nuestra vida, como padres, como sacerdotes. Por favor, qué palabra tan delicada. Como levitas. ¿En qué área hemos fallado como esposo, como padre? Y digo esposos, mejor en plural. ¿En qué áreas hemos fallado como esposos? Porque tenemos una responsabilidad en común, papá, mamá, frente a nuestros hijos. Dios, ¿en qué momento, en qué momento de nuestro recorrido de vida, nuestros hijos se nos escaparon de las manos? ¿En qué momento el adversario nos jugó una muy mala pasada, nos colocó una piedra de tropiezo en el camino, y nosotros permitimos, sin la autoridad que Adonai nos ha delegado, permitimos dejar a nuestros hijos sueltos en el mundo, y el mundo los contaminó en sus deleites, en sus placeres, en sus pecados, en su inmundicia. Y qué lamentable para cada uno de nosotros como padres, cuando estamos frente a una situación como esta. Porque por más que tratemos ahora de hacerlo y decirle, hijo, por favor, mira, por favor, por favor, entiende, por favor, mira tu vida, es necesario hacer un stop, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Probablemente nuestros hijos dirán, padre, ahora, después de 30 años, me dices esto. Nunca jamás me lo dijiste cuando fui un niño y tenía el deseo y el anhelo de escucharte. Nunca lo dijiste cuando fui un adolescente y pasé por dificultades, adversidades, y cuando traté de hablar contigo, nunca tenías tiempo para mí. El mundo nos ha tomado ventaja en muchas áreas, en muchas áreas. Entonces, Faraón hace la pregunta más importante a Moshe, quiénes van a ir a adorar. Y Moshe da la respuesta más extraordinaria e importante que un hombre, un sacerdote, un leví, un kadosh, un kadoshín puede entregar. Toda mi casa iremos a adorar. Hasta los animales irán con nosotros. Oh, qué hermoso. Y él les dijo, Así sea Adonai con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Y ahora vosotros los varones y servid a Adonai, pues esto es lo que vosotros pedisteis y los echaron de la presencia de Faraón. Verso 12. Entonces, Adonai dijo a Moshe, Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer langostas, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo el granizo. Todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moshe la vara sobre la tierra de Egipto y Adonai trajo un viento oriental sobre el país de todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad que no hubo antes ni habría después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles ni en la hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Esto es impresionante lo que está ocurriendo aquí. Avancemos un poquito en el texto. Vamos a ir hasta el capítulo 12, aquí mismo en Chemot. Y en Chemot, el capítulo 12, ahora nos viene a hablar de lo más glorioso de este texto, de este parashah, de este libro de Torah, que es el tiempo de Pesach. Veamos en el capítulo 12, a partir del verso 6. Dice, Y lo guardaréis hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, los panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. ¿De qué nos está hablando aquí? Aquí nos está hablando de la importancia de romper con una idolatría que el mundo ofrece. Sabemos cómo los egipcios tenían idolatría por sus dioses, el dios Nilo, el dios Sol, el dios Ra, etcétera. Pero dentro de ellos adoraban a los animales y particularmente al cordero. Y aquí lo que está hablando esta porción es que es necesario, dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese, aquí estamos hablando del mes de Nizam, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Recordemos que aquí el pueblo egipcio adoraba a los corderos. Y cuando Adonai le dice que tomen a ese cordero, es como tocar, repito, a uno de esos dioses que el pueblo egipto tenía. Más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediatamente o su casa tomarán uno según el número de la persona. Y aquí nos habla de las características. El animal será sin defecto macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entre las dos tardes recuerden que vamos de tarde en tarde. Muy bien. Esta historia, hermanos, nos lleva y hagámoslo inmediatamente para llevar la secuencia. Vamos al Bricadacha, al segundo libro a Corintios. Y en el segundo libro a Corintios vamos a tomar el capítulo 6 y miraremos el verso 17, 17 y 18. Veámoslo en contexto mejor desde el verso 16. Segunda Corintios, capítulo 6, verso 16. Y de acuerdo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Adonai y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Adonai viviente. Como dijo Adonai, habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Verso 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice Adonai, no toques lo inmundo y yo os recibiré. Verso 18. Y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice Adonai, el Todopoderoso. Amados hermanos, este texto es una confirmación extraordinaria para este principio, para este recorrido que vamos a hacer durante esta semana. Lo voy a repetir para que encontremos el sentido de lo que estamos hablando ya como principio y fundamento del tema. Lo voy a repetir desde el verso 16. ¿Qué acuerdo hay entre la casa de Adonai y las casas de los ídolos que polulan por cuantas partes en el mundo entero? Vemos como cada nación, cada región, cada cultura tiene ídolos, 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 ídolos de una manera, ídolos de otra, ídolos de animales, ídolos de seres humanos, ídolos de una, bueno, de miles de cosas. Idolatría, la idolatría, el adulterio y el homicidio sabemos por el estudio de Torah que se han convertido o son mejor los tres pecados de mayor categoría entendiendo que el pecado es pecado. Por favor, entiéndanme esto. Pecado es pecado, mentira es mentira. Es decir, no hay mentira pequeña, no hay mentira blanca, no, 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 no una mentirita sencilla, no, mentir es mentir, la mentira es la mentira. El pecado no es un pecado pequeño o es un pecado grande, es pecado, pero dentro de la claridad que tenemos del pecado, definitivamente la idolatría, el adulterio y el homicidio son los pecados que tienen una connotación de gravedad, si puedo decirlo utilizando este término, de extrema gravedad, de una calificación extremadamente alta en cuanto a su condición de pecado. Por lo tanto, aquí nos dice el eterno qué tipo de vínculo, de relación puede existir entre la luz y la oscuridad. De hecho, la oscuridad es la ausencia de la luz. Estamos. Por lo tanto, no puede haber una conectividad, no puede haber una relación entre estos dos elementos. Y dice la palabra entre la casa de Hashem y los ídolos no puede haber ningún tipo de cercanía porque vosotros, nosotros, cada uno, somos el templo de la Torá viviente. Por favor, dígalo conmigo. Somos el templo. Para aquellos que dicen que no tenemos templo, por favor, hermano, lea su Biblia con discernimiento, con auditoría, con conocimiento y con espíritu porque es que como no tenemos templo, pues no nos lavamos las manos. Como no tenemos templo, pues no adiezmamos. Como no tenemos templo, pues no nos reunimos. Por favor, hermanos, ¿qué dice esta palabra? Ustedes hijos, yo soy su padre, ustedes son mis hijos, por lo tanto, ustedes son el templo. Ustedes son el templo de Adonai viviente. Como dijo Adonai, habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Esa paracha hermosa que viene de Tzabé, Meteterumá, todos estos paracha, cuando nos habla y nos anuncia todo lo que es el Mishkan, la palabra Mishkan, que significa la casa de Hashem, dice que entonces yo habitaré, no en el templo, en la casa, en los ladrillos, yo habitaré en tu corazón y vosotros, ustedes, serán ese templo de Adonai viviente. Amén. Entonces, seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de toda contaminación. Salgan. Y si lo puedo decir con una palabra, parafraseando un poco este texto, huyan. Huyan, despavoridos de todo lo que se llame contaminación, perversión, de todo lo que significa inmoralidad, de todo lo que significa idolatría, paganismo, ocultismo y cabalán óstica y todos estos elementos que lastimosamente están polulando todos los días en estas redes sociales y que la gente tiene una sed de oír, tiene una sed de escuchar cosas que no tienen ninguna relevancia a la luz del Ruach. Por favor, por favor, cuando leemos la palabra, cómo podemos, y no es mi tema, pero tengo que hacer estas comillas o este paréntesis, cómo pretendemos con el respeto de nuestros amados hermanos de Judá pensar que cada rojo cuando damos comienzo a la cabeza de mes al nuevo mes entender que cada mes está vinculado directamente con el horóscopo y con los signos del Zodíaco y entonces tendremos un mes de sol o el mes de agua según Pisces o según Aries o según Tauro. Por favor, hermanos, cuando la misma Torá nos prohíbe absolutamente todo vínculo con elementos zodiacales. Y yo me pregunto con todo respeto mis amados rabinos, entonces, ¿qué tanto estudian Torá? ¿Qué pasan por alto estos textos bíblicos? ¿Qué no los dice el pastor Alfaro? ¿Qué no los dice Israel Casa Integral? ¿Qué los dice nuestro amado Hashén a través de Moshe en la Kadosh Torá? Por favor, salid de en medio de ellos y apartados, dice Hashén, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de toda contaminación de carne y de espíritu con E pequeña, perfeccionando la santidad en el temor de Adonai. Oh, amén, hermanos. estoy absolutamente conmovido con el tema propuesto para esta semana. Gracias Hashén por traernos a esta reflexión. En la Biblia, entonces, vamos a encontrar muchos mandamientos que se refieren puntualmente a nuestra separación del mundo. Por favor, hermanos, por favor, hermanos, por favor, recibanlo en sus corazones. Debemos separarnos de la contaminación del mundo. Hermano, de las contaminaciones del mundo, repito, en lo que oímos, en lo que vemos, en lo que decimos, hasta en nuestra manera de vestir. Hasta en nuestra manera de vestir. Aquí en América es una situación cultural americana. No sé de dónde salió, no tengo la idea cómo ocurrió, pero es muy típico que la comunidad americana, aquí en los Estados Unidos, en una gran mayoría, a todo nivel, a todo nivel, desde el nivel más bajo cultural y económicamente hablando, hasta los niveles de mayor capacidad financiera o incluso preparación académica, es muy típico en la comunidad americana, en una gran mayoría, por lo menos, tatuarse. Pero una cosa es, no sé, un tatuaje, una marca, pero es que aquí no es un tatuaje, aquí se dibujan totalmente su cuerpo de pies a cabeza y los lucen por demás con un orgullo y con una satisfacción enorme porque a través de ese arte comillas o a través de esa imagen o a través de esos dibujos quieren expresar su situación personal, el recordar a un familiar fallecido, a recordar fechas importantes o el nombre de su hijo o el rostro de su esposa, no sé, y es muy típico culturalmente, pero amados hermanos, la misma Biblia nos prohíbe tener marcas de este tipo en el cuerpo, entonces cuando nosotros nos adaptamos a un sistema cultural y a mí me impresiona y lo digo con amor, respeto, por favor, yo no tengo jamás en mi corazón la intención de lastimar u ofender por favor a nadie en particular entiéndanme por favor es una enseñanza y la digo con todo amor y con todo respeto, pero cómo me impresiona ver a nuestra comunidad hispanoamericana, latinoamericana o a las comunidades emigrantes hacia esta nación en los Estados Unidos copiando el modelo del mundo americano, tatuados de pies a cabeza, tatuados, en especial los jóvenes hoy todos quieren un tatuaje, quieren el tatuaje y lo peor del caso que son tatuajes absolutamente, perdón la palabra que voy a usar, demoníacos por demás, tatuajes realmente indignos que el cuerpo de un ser humano sea marcado con imágenes tan dantescas como suele uno ver en las calles. Separados del mundo, hermanos, separados del mundo, separados del mundo, separados de la contaminación, separados de las vidas y las formas de vida cultural de cada nación, por favor, separados. Entonces, el Tanakh nos presentará un sinnúmero de ejemplos y muchas enseñanzas vamos a ver durante la semana que tienen que ver con este aspecto. Entre otras, empecemos por lo que ya conocemos en un parachá hermosísimo que es el parachá de Lerleja, vete de tu casa, vete de tu tierra. Vemos como Egipto y nos menciona Abraham y nos menciona Ur de los Caldeos, la época de Babilonia, las épocas de Sodoma, todas estas lugares tipifican el mundo. Recordemos que cuando se habla de Sodoma, Gomorra, nos habla de ciudades de perversión sexual, nos habla de homicidas, nos habla de fornicarios, nos habla de todo tipo de perversión en términos genéricos, de género, por supuesto. Tipifican el mundo con todas sus vanidades, con todos sus efectos de pecaminosidad. Egipto representa el gozo del mundo. Ur de los Caldeos representa la idolatría, la religión. Recuerden, cuando vimos el Parashá de Lech Lechá, repito, recuerdan como el padre Tare, el padre de Abraham o de Abraham, que posteriormente fue Abraham, recuerden que él era uno de los artesanos que hacía figuras de barro, de ídolos, para que las gentes de Ur adquirieran ese mercado bastante rentable por demás y, por supuesto, generar todo tipo de idolatría. Religiones paganas, Ur de los Caldeos, la torre de Babel, recordemos esa historia impresionante de la torre de Babel, cuando el hombre quiere igualarse a Dios, alcanzar a Dios, superarlo a Dios y esa situación no es extraña en el día de hoy. Hoy tenemos igual a tantas personas que desean cada día y está bien, hermanos, miren, es importante, preparémonos, leamos, estudiemos, por favor, se los digo en cada semana de Toralistante, lean, 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 por favor, lean, como dirían en mi país, instruiga, instruiga, instruyete, instruigate, hay una palabra, ya no la recuerdo, no es, es instrucción, o sea, debemos instruirnos, pero hay una palabra coloquial que es, instruiganse, instruiganse, instruyámonos cada día más, aprendamos más, pero el hecho de que aprendamos más, que leamos más, que adquiramos buenos libros, se los he dicho siempre, adquieran buena literatura de Torá, lean buena literatura de Torá, clasifiquen un buen comentario de Torá, un buen rabino, un buen sabio, que escriba con sabiduría, no con pensamientos de hombres, y cuando leemos y aprendemos, no es para tener la arrogancia de presumir, de que yo sé más que los demás, o que yo tengo tantos libros, y que entonces, porque tengo libros, soy más, no, por favor, que nunca se nos olvide la humildad que Hashem nos enseñó, humildad, 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 yo preparo un tema, hermanos, yo no me sé, cada vez que tengo la oportunidad de sentarme en esta mesa y compartir con ustedes, créanme que soy el primero en estar aprendiendo, por eso disfruto y me gozo de la enseñanza, porque si la puedo compartir y yo la puedo recibir, yo estoy aprendiendo justo con ustedes, entonces no puedo colocarme aquí en una posición de Moré, del gran maestro, no, hermanos, debo preparar mi enseñanza para aprender y para poder compartirla con ustedes, Lot, recordemos, cuando Lot se fue a Sodoma y Abraham le dijo, escoge, ya no podemos estar juntos, tus pastores y mis pastores no se entienden, están peleándose por las ovejas, los de aquí, los de allá, y esto es lo típico que ocurre hasta nuestros días, o sea, lo mismo que antes, pero Abraham en una sabiduría y una madurez de carácter, le dice, hijo, te amo, era su sobrino, lo amaba, por supuesto, y le dice, hijo, escoge, no vamos a poder seguir juntos, ya eres un hombre adulto, eres un hombre preparado, te he formado, eres un gran discípulo, estudioso de la palabra, temeroso de Hachén, te voy a dar a elegir el oriente o el occidente, el norte o el sur, escoge lo que tú desees, yo iré en el sentido contrario, de tal manera que no tengamos estas pugnas como familia y estas pugnas como líderes, como hombres de Adonai, y por supuesto, cuando Lod levanta su mirada y ve en la dirección a Sodoma, ve los ríos, ve las llanuras, el verde, la tierra fértil y por supuesto, no le costó mucho elegir lo que era más atractivo a sus ojos, pues adelante entenderemos qué pasó con esa elección de Sodoma y qué pasó, todos conocemos la historia de Lod, de su esposa, de sus hijas, de su familia y después de todo lo que ocurrió con sus hijas y toda esta situación, entonces vemos que Lod se fue hacia Sodoma y el pueblo de Israel estuvo cautivo también, recordemos en Babilonia esos tiempos del exilio, por mucho tiempo, también entonces qué nos dice el eterno, salir de allí pueblo mío, siempre Hashem nos ha llevado en la dirección en el que cuando caemos en la cautividad, cuando caemos como dice la canción en esa cautividad de los ríos de Babilonia, recuerdan, es necesario salir, el pueblo de Israel estuvo en Egipto mientras José permaneció allí, el pueblo de Israel gozó en Gosén de todas las comodidades que Adonai les había preparado en medio de la contaminación de Egipto, en medio de su idolatría, ahora pasan 210 años de esclavitud, 210 años en los que se perdió la esencia, la oración, la Torah, entre comillas, en algunos completamente, en otros que la perseveraron y la guardaron, pero la Biblia y la Torah en general nos enseña básicamente cuatro lugares para representar al mundo e indicar como el pueblo de Adonai, el pueblo de Hashem sale de estos distintos aspectos que el mundo ha tenido y los vamos a ver en el transcurso de la semana, hoy solamente los voy a mencionar, la tipología que por supuesto Egipto trae que es obvio que tenemos que empezar por allí, cuáles fueron todos esos obstáculos que Faraón preparó al pueblo, los caminos que se ocurrieron en el desierto, cómo se presentaron situaciones de rebeldía, de inmoralidad, cómo el pueblo extranjero participó tomando acciones y decisiones que no deberían haber sido parte del pueblo de Israel, cómo el mundo dentro de la salida del pueblo de Israel salieron también otras tribus, otras familias, otras naciones, digamos, otros pueblos y esos pueblos incidieron en el pueblo de Israel, en las 12 tribus y de allí viene el famoso becerro de oro entre otras cosas y entre muchas otras situaciones. Pero mis amados, entrándonos un poco más al punto del tema que vamos a tratar, quisiera en los minutos ya finales de nuestro primer programa de semana hacer una mención interesante respecto de nuestro amado Yeshua Hamashia. realmente aquella noche antes de morir Yeshua tenía en su corazón lo que sería el futuro de sus discípulos que ahora ante la partida de Mashia dejarían de ser discípulos, ya no estaba su maestro, ahora pasarían a ser apóstoles. Esa palabra apóstoles, los Nevin, a empezar a llevar el ministerio, empezar a sembrar la palabra en las naciones, porque absolutamente Mashia sabía que al dejarlos pues ellos empezarían a flaquear en la misión, en la visión, en la madurez que debían tener como liderazgo, como hombres que caminaron con él, que vieron todo lo que hizo, como lo leímos la semana anterior, dice que aún muchas de las cosas que se hicieron era imposible escribirlas porque no habrían libros suficientes en la faz de la tierra para escribir todas las cosas que aún Mashia hizo y repito no se pudieron escribir todas ellas. Por lo tanto, Mashia sabía que ahora estos discípulos estarían navegando comillas en un mundo en un mundo pecaminoso, en un mundo donde el adversario es el rey y por supuesto ellos no son parte del mundo. Recordemos que nos dice Juan y creo que es un texto muy importante que viene para este centro de programa. En el evangelio de Juan en el capítulo 17 17 y veamos el verso 15 vamos a leerlo un poco en contexto vamos a leerlo de nuevo el capítulo 17 Yeshua ora por sus discípulos estas cosas habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Elohim el único Adón verdadero y a Yeshua a quien has enviado como un Ejad yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me dijiste que hiciese ahora pues padre gloríficame a tu lado al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese oh hermanos si usted está conmigo en la lectura yo le invito por favor subraye resalte marque el verso 5 lo voy a repetir ahora pues padre gloríficame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese lo voy a parafrasear un momento por favor me lo permiten ahora pues padre gloríficame a tu lado al lado tuyo con aquella gloria que tuve porque tú y yo somos uno por si acaso alguien todavía tiene duda he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste porque tú y yo somos un ejad yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti padre a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean un ejad así como nosotros oh hermanos que hermoso así como tú y yo padre somos uno así como tú y yo padre somos un ejad por si acaso alguno todavía no lo entiende cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo yo les he dado tu palabra y el mundo les aborrece porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo te ruego que les quites del mundo voy a leerlo nuevamente te ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal perdón lo voy a leer nuevamente vean la importancia de la lectura no ruego me faltó el no que pena discúlpeme no ruego que los quites del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad tu kadosh Torah es verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres libres del mundo libres de la de la contaminación libres de la oscuridad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados con la verdad más no ruego solamente por esto sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean ejat para que todos sean uno uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean ejat para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo amén que hermoso texto estoy en el libro de Juan capítulo 17 que nos quiere decir Yeshua con todas estas palabras el mundo del que Yeshua habla es el mundo de aquella gente que no le sirve a Adonai es el mundo de toda aquella gente repito como iniciamos esta tarde esta mañana este esa gente tóxica esa gente que quiere manejar su propia doctrina que quiere creer a su manera no a lo que la manera de lo que está escrito hoy tenemos tantas ciencias estudiando Torá filólogos filósofos humanistas científicos psicólogos parapsicólogos y yo no sé cuántos más tratando de descifrar Torá y haciendo cosas que realmente lo único que hacen es confundir como en la torre de Babel hubo confusión pero mis amados hermanos todos aquellos que están fuera de ese propósito y que quieren vivir su vida como diría alguien por allí en el mundial en el mundo entonces estarán bajo el control y estarán bajo el servicio y estarán bajo la esclavitud del rey de este mundo Hasatán aquí mismo en el libro de Juan en el capítulo 14 verso 30 acompáñame un momento por favor no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí más para que el mundo conozca que amo al padre y como el padre me mandó así hago levantaos vamos vámonos de aquí yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecen en mí apartados de Adonai nada podemos hacer yo soy la vid verdadera vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podemos hacer entonces el rey de este mundo está ahí atento a devorar a todo aquel que está apartado de la vid verdadera en sus deleites en sus pecados en este capítulo veremos varias cosas que podemos entender primero mantenernos siempre fieles en honra en lealtad en obediencia a la palabra de Hashem es decir que no podemos ser partícipes de las opiniones del mundo de las prácticas del mundo saben yo siempre que menciono esto y lo compartía creo que anoche anoche en una reunión que tenía con un amado pastor en Colombia estábamos compartiendo como el país de Colombia en estos para los tiempos de grabación de este programa hay muchas gentes ya están cerca de un millón de gentes que han salido apresuradamente de Colombia pues obviamente personas que en primer lugar tienen sus documentos sus visas su cierta posición económica pero también por las fronteras como nunca antes están viendo salidas de personas atravesando rutas extremadamente críticas extremadamente perversas corruptas dañinas es decir yo no sé con todo amor y respeto como las personas en medio de sus crisis lo debo entender en medio de la opresión que se está viviendo en esos países o en nuestros países se ven forzados prácticamente a salir por rutas alternas buscando rutas de entrada a los Estados Unidos en familia y esto ha traído muchas calamidades muertes violaciones entre otras cosas pero que ocurre hermanos me decía mi querido amigo pastor en Colombia mi amado hermano me decía muchos de los que han salido son precisamente los que eligieron al que rige hoy los destinos de ese país porque hermanos porque permitimos usar la casa de Adonai para que en las plataformas de una congregación se planten los pies de un hombre del mundo a prometerle a los ignorantes o inocentes de que hay promesas de bienestar de salud de trabajo de riqueza cuando todo lo que tenemos proviene de Hashem porque tenemos que creerle a hombres politiqueros en una situación tan negativa como la que estamos viviendo hoy en nuestros países apartados del mundo dice Adonai ustedes serán mis hijos yo seré vuestro padre y mientras ustedes estén conmigo y conozcan la verdad y caminen conforme a la obediencia que esta palabra les entrega todas las cosas les saldrán para bien mis amados vamos a dejarlo hasta aquí ha sido la introducción a nuestro tema como apartarnos como separarnos de toda esta contaminación del mundo como podemos permitir que el mundo quiera tomar nuestros hogares matrimonios a nuestros hijos y llevarlos y sucumbirlos por favor sucumbirlos en la contaminación perversa de la droga del género y de todas estas situaciones que están ocurriendo que están ocurriendo en el mundo las delincuencias las bandas las maras las guerrillas toda esta contaminación en que momento Satanás el adversario nos jugó una muy mala pasada y dejamos que el tesoro más grande que Adonai nos entregó nuestros hijos nuestros hogares el adversario tome control sobre ellos separados del mundo es el llamamiento SOS para esta semana aquí en Torah al instante tal vez nunca nadie nos lo dijo pero nunca es tarde esta semana repito profundizaremos hasta donde mejor podamos si el eterno nos dirija para que este tema sea tan absolutamente claro que podamos tener la certeza en nuestros corazones que hoy servimos a nuestro amado Hashem con integridad con rectitud con honra con entrega en obediencia y que aunque el mundo se acerque a nuestros oídos a nuestros corazones estemos completamente blindados en la oración y en el poder del Ruach Acodes para que no seamos tocados ni tentados ante el ataque del enemigo mis amados muchísimas gracias gracias por sus comentarios para el programa de esta semana déjenme saber como les parece nuestra propuesta de trabajo esta semana gracias por compartir el video muchas gracias por colocar un me gusta hasta el día de mañana su hermano pastor Roberto Alfaro me despido muchísimas gracias chalón bocerto para todos muy buen día hemos presentado Torá al instante con el pastor Roberto Alfaro para nosotros es un placer poder servirle contáctanos a nuestro correo radiogenesis 128 arroba gmail punto com Torá al instante y y y y y y y